Y seguimos, seguimos con la música, pasó mi eterno amor para todas las damas de este grupo que estaban pidiendo este tema hacerlo, aquí presentamos. Seguimos con un enganchado de chamamé, bien pero bien maceta, vamos. Tienes veinte años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar, ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor, y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía, tú no debes irte sin hablar. Mírame mi bien como lo hacías, cuando me decías no te de olvidar. Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar, antes que te alejes y que el frío te envuelva en las horas de la eternidad. Para escribir el poema más lindo, ya tiene un motivo mi fiel corazón. En esta dicha que tú me has traído, con el sol divino de un sublime amor, voy a llenar el tintero del alma, con tintas de rosas, jazmín y malvón, y buscaré enluminar las palabras, más dulces y hermosas te creo en amor. Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron, tus ojos claros llenos de amor. Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído, quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de mí, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi tarahui, volverá a renacer el cariño que te di. De todas las flores bellas que han perfumado, ninguna con su fragancia ni su candor. Por eso es que en mi recuerdo has perdurado, tan fiel como aquel entonces mi última flor. Los ánegras y lesbelta mi flor amada, en un rincón venerado te llevaré. Presente estarás por siempre, flor macarada, que en mi corazón amarte conservaré. Tanto te cuidé, con dedicación y con tanta opción, mi amor te brindé, mil trovas canté, con sana emoción. Y en cada canción siempre en ti pensé, ahora que no estás me siento a morir. Mi pobre vivir languidez ella, por siempre serás mi última flor, el genuino amor que perdurará. Música 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 Música